Los trabajos en circunvalación entre la Uruca y el Cruce a los Anonos avanzan. En este caso no es un simple recarpeteo porque estamos realizando las mejoras desde la base de la carretera. En los recarpeteos que realizamos normalmente solo quitamos capas de asfalto y las volvemos a poner. En este caso se elimina toda la capa de asfalto, se realiza la mejora a la base y se vuelve a colocar la capa de asfalto completamente nueva. Esta es la subbase existente. Sobre esta subbase se coloca una base con concreto de 35 centímetros de espesor. Sobre la base se coloca la mezcla asfáltica de 14 centímetros de grosor y luego otra capa de 8 centímetros de espesor con polímeros. ¿Qué beneficios da este método? Nos va a permitir que la cantidad de vehículos diarios que pasan por la carretera lo soporte la misma de manera adecuada. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad.